Pepe Rea, Concho de Humar. Fili, dos, fili, tres, fili, que bien. Y una gasta fuerte para tu bellaqueo también. Pepe Rea, Concho de Humar. De Bago Chande, porque es del otro duca. Prende el party, con un puro puntazo. Me gusta tu flow, dale, mueve hasta el paso. Tú sabes lo que le echamos al paso. Tú querés con ella, pero no te hace caso. Prende el party, con un puro puntazo. 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 Tu, 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 raca. Tengo una buena disco, yo la vi mirándome. Anda con la amiguita, yo la aviso y mostré. Pégate, tengo lo que tú buscas. ¿Qué te va a gustar después que te lo introduzcas? Pepe Rea, Concho de Humar. Sácala a bailar, dile al DJ que no pare. Pepe Rea, Concho de Humar. Sácala a bailar, dile al DJ que no pare. Sácala a bailar, no ser lógico y no seas tímido. Que andamos bacanos con las vacas, andamos nitidos. El que se ponga bruto, tú sabes que yo lo aniquilo. Pero verte en cuatro, va a sacarte todo el líquido. Dita que la ropa te pone loca cuando tú te toca. Tú sabes la que sabe de tu boca, así que mami, tranquila. Tienes tu pagado, tú vacilas. Andamos VIP, no hacemos fila. Tengo un bellaqueo, le bajamos yo al que nos mire feo. Tú eres mi gatita, yo tu gatito y me veo. Soy yo el patrón del perreo, pa' las gatas que están solas. Que se pongan a mover la cola. Te muevo en la disco, yo la vi mirándome. Anda con la amiguita, yo la aviso y mostré. Pégate, tengo lo que tú buscas. ¿Qué te va a gustar después que te guste? Pepe Rea, Man, dame un break. Cándolo, dando en el B16. Llegó el director de la vieja escuela. Llevando la música a otro nivel. Rompela, rompela, rompela ya. Todas las cinturas en la disco, niña. Rompela, rompela, rompela ya. Todas las cinturas en la disco, niña. Pa'lante y pa' atrás, pa'lante y pa' atrás. Pongo primera marcha, todo gay. Pa'lante y pa' atrás, pa'lante y pa' atrás. La bongo esparta, soy el rey. Soy el rey, soy el rey. Soy el rey, soy el rey. Ayútate. Estoy aquí tranquilito. Rolando un poquito. Mientras le hago un mensajito. Así, tranquilito, despacito. Esa valla me quita lo Calvin Klein. Mientras no fumamos Vigiglein. Dando la nota todo tranquilain. Vigiglein. Esa valla me quita lo Calvin Klein. Mientras no fumamos Vigiglein. Dando la nota todo tranquilain. Vigiglein. Vigiglein. Estoy meneando hasta total. El paso arriba, tiro abierto. El paso arriba, tiro abierto. Arranco pa' la clande con un par de sicarias. Se viene el calosito y el barrio pide agua. Estamos a todo rinco encoronando en el área. Que no se haga la extranjera si ella se muere de ganas. Alejo y Satec suena y a tu guacha le retumba. Somos una rebandeja esperando a que se confundan. No quiero que ninguna se ponga cariñosa. Todas hasta abajo con el perreo rosa. Entonces, me dijeron que te gusta el taca 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 taca. Toda hasta abajo. Taca taca taca. El helicóptero. Ahora mami Ahora, que tu y yo estamos solos Vamos a matar las ganas De camino para la disco Y terminamo en mi cama Y ahora, que tu y yo estamos solos Vamos a matar las ganas de camino pa' la disco Y terminamo en mi Camo Tu quieres traca Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma la casa Toma venganza mueve Toma venganza mueve Toma venganza mueve Ella quiere Ella quiere, ella quiere, ella quiere. Tú sabes, no hay más que hablar. Más en caso, pa' la Rocha Bessie, pa' los Kidders Rafa Gato. A ver qué mensaje de aquí. Vamos a romper la discoteca. Que te leen, si no que corran. Que te abandane de cine y la cinta se le borra. Mano arriba atrevido y también la subra. Yo tengo antifesón, que ya me hagas borrar. Otro chamatito más de barrio. Que te leen, si no que corran. Que te abandane de cine y la cinta se le borra. Mano arriba atrevido y también la subra. Yo tengo antifesón, que ya me hagas borrar. En el negociaje, saben qué traje. Curta el mambo en el viaje. Cicapicia, aprendizaje. Si son buenos, que bajen. Y si dicen que son gorros, no trabajen. Retinen, que lo banquen y no se trajen. Los turros siempre estamos. Y las turras como están. Con los ojos colorados. Duro. Duro. Duro, duro. ¡Duro! Ay, duro 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 Baila, bola, bola, alto como gaila. Me gusta tu flow, me gusta porque tiene NUSS. Baila, esa nena se fue afuica y la sin venta, pila, vaina. Cuando empiezo a mover la baila, ella sí que le mete si viera como perrella. Dale, dale duro y ese buri buri buru, duro, 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 te haré 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 duro. Mamacita, te cuento que tú me motivas y que al mirarte no puedo tragar saliva. Porque con todo eso mami que usted tiene yo quiero conquistarla porque sé que me conviene. Es que ella tiene algo sensual que me hipnotiza, que sin quererlo todo me lo paraliza. Vete mamita que te quiero con placer disfrutando plenamente de lo que quieras hacer. Ella quiere un, voy a darle un, porque siento el un, y de nuevo el un, 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 un. Espérate, espérate para, esto aquí ya es verdad ahora, esto si hasta abajo. Suena el bajo, suena el bajo pa, suena el bajo, suena el bajo pa, suena el bajo pa, suena el bajo, suena el bajo pa, suena el bajo pa, suena el bajo pa, suena el bajo pa. Que si esta noche aparece suelta, que venga suelta para bailar. Y si esta suelta dile que venga porque esta noche conmigo se va. Que si esta noche aparece suelta, que venga suelta para bailar. Y si esta suelta dile que venga porque esta noche conmigo se va. Por las a gozar. Ya, ya, ya. ¡Cuantos quieren perreo! Este color se lo saben verdad? Como esta vende? Esta riqui 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 riquitona Esta riqui riqui riquitona Cabrona uno necesita silicona Con la narca para la narca para la narca para Todas las mujeres con la narca para la narca para Y todas las mujeres con la narca para la narca para La narca, la narca, la narca para la narca... Que se me haga la boca agua Es que tu las tienes del tamaño de tu mura agua Dale pernena muéveme esa cola Que tu necesit liquida, una estoy trizona Uno pa una narca, otro pa la otra Y toma que yo se que tu eres potra Tu estas riqui riqui riquiri wiquitona cabrona No te haces falta esa diversa Esta narca La cojo y trato, 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 Atentamente, la pongo, la saco Puro blan, 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 blan Puro, puro, puro blan, 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 blan Puro blan, 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 blan Esa mañana la conozco Después te pintan los videos y la foto La pongo, la saco La pongo, la saco Y si te gustan los cacos Yo me pregunto por qué el otro es tan gato Ella me dice celular porque le doy contacto La pongo, la saco Ella quiere fumar rojo y yo que ella vengo a ese día re loco Esa mañana la conozco Después te pintan los videos y la foto Ella quiere fumar rojo y yo que ella vengo a ese día re loco Esa mañana la conozco Después te pintan los videos y la foto Ninguno banca Tu guacha le gusto yo y ella a mi me encanta Hay mucho cantando pero como yo no cantan Si no vamos a la calle sé que se retranca Más la fama y buena vida siempre ando bacán Sé que quieren bajarme y no hay queso pa' la rrrrr Son puro blablabla y los míos puro blablabla Sé que quieren bajarme y no hay queso pa' la rata Son puro blablabla y los míos puro blablabla Hagan caso pa' la rocha a veces y pa' los giles rafagazos Ahora si vamos a hacer algo agresivo Dembo, 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 Dembo Hoya pantalón, hasta que se queme, hasta que se gaste. Hoya, hoya, me enamoré de mí. Y cuando ve billetes y prendas. No hay que la pague cuando ella encienda la juca. Va a fumar. Y el billete de cien, con la vera. Como sale agua a la boca. Y lo que toda la venga frente. Rella azul con chapada. La pura, pura, pura batidora de mente. Dicen toto caliente. Caliente 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 La batidora de mente Quisiera meterle el diente Tienes que ir atrás Caliente Son las 3 de la mañana y todo el mundo Bailando Me di cuenta Que me tiraste la señal Bailando yo te doy media vuelta Y me daña la salud mental Tu movimiento mata Me di cuenta Que me tiraste la señal Tranquila que la cosa esta resuelta De aqui nos vamos sin pensar Dale ahora nadie esta mirando Son las 3 de la mañana y todo el mundo Bailando Me di cuenta Perreando todo el mundo Son las 3 de la mañana y todo el mundo Todo el mundo Bailando Paila Todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo Paila Todo el mundo Sin que auya ese lobo y dale duro Tenduro 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 Tenduro